Álvaro Velázquez, presidente de la Junta Directiva de Radio María, anunció la colecta Mariatón con el fin de recaudar alrededor de 20 mil dólares y esto se realizará del 3 al 5 de septiembre. Tiene dos objetivos, generar ingresos para la radio con el fin de cubrir el sostenimiento de la radio y también una nueva actividad que es la renovación de una casa que nos fue donada para la sede central de Radio María de una forma permanente. La meta son 20 mil dólares, de los cuales 10 mil irían al sostenimiento de la radio y 10 mil para la sede central. Los principales días de la Mariatón va a ser 3, 4 y 5 de septiembre, aunque se va a extender por todo el mes de septiembre. Velázquez afirma que la colecta se realizará en algunas localidades o también se puede aportar a través de cuentas bancarias. Van a haber colectas en la calle en dos localidades, en iglesias el día 5 de septiembre, en algunas parroquias que nos han prestado su colaboración. Esa es una. La otra forma es por donaciones directas, pues que lo pueden hacer a través de nuestras cuentas bancarias que tenemos en Banpro, en la FICE y en el BAC. Y luego vamos a tener una nueva forma de recaudación de fondos que es de una forma virtual, por medio de billetera móvil de Banpro y por medio de donaciones directamente con tarjetas de crédito de credomática. Vamos a hacer también una rifa de una moto. El valor de la acción son 5 dólares o 175 Córdoba. Esto va a ser en los primeros meses de octubre con los últimos tres números de la Lotería Nacional. Asimismo anunció que tendrán artículos de venta que pueden adquirir en la radio que cita de la Iglesia de San Francisco, Bolonia, 175 varas al este. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.